Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, am a ba'd. Bienvenidos a otro episodio de Islam in Spanish. Hoy escogimos finalizar la charla que empezamos la semana pasada, que era sobre el tema del profeta Mohammed la pasea con él. ¿Quién es Mohammed? Explicamos la semana pasada que Mohammed la pasea con él no es una persona o un individuo que es distante a lo que se conoce de la línea de profetas. Voy a hacer un resumen corto de lo que explicamos en el show pasado para aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo. Primero que todo, el profeta Mohammed la pasea con él, viene del linaje empezando con Abraham, que la pasea con él, que es un profeta que es aceptado por todos los judíos y cristianos. Abraham tiene dos hijos, uno es Isaac y el otro es Ismael. Tuvo dos diferentes esposas, Sara y Agar. Con Agar, por el linaje de Agar, tuvo un hijo llamado Ismael. Se le fue comandado que Abraham llevara a Agar y a su hijo Ismael a un valle llamado la Meca. Está en la Biblia como Beca o en otras Biblias un nombre en referencia a ese valle. Dijimos que en este valle no había nada de agua. Abraham se le fue comandado por Dios que dejara a su hijo y a su esposa ahí. Y un ángel vino y tocó en el piso y salió un pozo inmenso de agua que hasta hoy en día está fluyendo en la mitad del desierto, en este sitio, en Arabia Saudita, en la ciudad de Meca. Y en fin, otras tribus empezaron a convivir ahí con Ismael y Agar hasta que volvió el profeta Abraham a Ismael ya cuando estaba a una edad mayor. Y le dijo a Ismael que fueron comandados a establecer una casa de adoración para Allah en la tierra llamada la Kaaba, para establecer la Kaaba que hoy en día todavía existe. Entonces, con esto empezamos a hablar de algunos de los hechos de la vida del profeta Mohammed en su vida temprana. Por ejemplo, vemos que el profeta Mohammed la pasa con él fuera de venir de un linaje de profetas. Vemos que también nació cerca de 700 años después de, perdón, 600 años después de Jesús. Y el mensaje de él era igual que todos los otros profetas. Es la invitación de la adoración a solamente un Dios y a la negación de adorar a cualquier otro Dios junto con él o a cualquier otra deidad. Él nació en el año por ahí 570 y su padre había muerto o fallecido ya cuando él nació. Su mamá falleció a la edad de seis años. Su abuelo que se hizo cargo de él falleció solamente dos años después de la mamá, a la edad de ocho años. Después se hizo cargo de él un tío. Entonces, él creció como un huérfano. Un huérfano, los papás no le instruyeron ningún tipo de educación porque murieron a una muy temprana edad de él. Pero él era parte de una de las tribus nobles que existía en Arabia en esa época. Y hablamos un poquito del sistema sociológico de esta tribu o de las diferentes tribus en Meca. Que era, la gente no tenía en realidad una religión, eran paganos, tenían diferentes ídolos. En este sitio que fue instruido para solamente la adoración de un Dios que fundó Ismael y Abraham, ya habían metido diferentes ídolos. La gente estaba adorando a estatuas o a otros deidades fuera de Dios. Entonces, en ese sistema social había mucho caos. Se estaba viendo que no había respeto para las mujeres. En realidad, estaban pasando un momento crítico en la historia. La humanidad en general, mucha gente no sabía ni leer ni escribir, incluyendo el profeta Mohammed, la pasía con él. Había mucho desorden y en realidad la obediencia a Dios había literalmente desaparecido después de que la religión o el mensaje de Jesús fue cambiado. En vez de adorar a Dios o el que Jesús adoraba, la gente elevó a Jesús al nivel de una deidad. Es decir, empezaron a usar a Jesús como un intermediario entre ellos y Dios. Y con esto, el profeta Mohammed la pasía con él a la edad de 40 años, mientras que él se retiró de su aldea para observar todo lo que estaba pasando. Un día vino en la cueva donde él se retiraba solamente para meditar de las diferentes situaciones que estaban pasando. Vino un ángel hacia él, que es el ángel Gabriel, con la primera revelación del Corán. Y hasta este punto es donde llegamos el show pasado. La revelación del Corán que vimos o que escuchamos la semana pasada se puede encontrar en el Corán. Es la primera revelación a la humanidad en el Corán. Vemos aquí que voy a abrir lo que es el libro sagrado, que es la afirmación de lo que fue mandado previamente, que fue la Biblia, el Viejo Testamento, los Salmos de David, Abraham. Ven aquí que es el noble Corán. Y cuando vemos que el noble Corán solamente se puede entender en su manera pura, bajo la cual, o en la lengua, bajo la cual fue revelada. Aquí a mano derecha vemos que el Corán, esto es lo que le llamamos el Corán, que es el árabe. Y esto es el lenguaje que hablaba la gente en el tiempo del profeta Mohammed, la pasa con él. Aquí a mano izquierda vemos que está en español. Esto es la interpretación del significado, que es muy diferente a decir que es la traducción, porque el Corán no se puede traducir literalmente. Cualquier lengua que ha sido enviada por Dios o las Escrituras, vamos a decir, por ejemplo, a Jesús se le mandó su revelación en el lenguaje que él hablaba, que era el arameo. A Moisés se le mandó la Escritura en hebreo. Esas son lenguas simétricas de Dios. Entonces, aquí vemos que mientras que él estaba en la cueva, el ángel vino hacia él y le dijo, El profeta Mohammed la pasa con él, dijo, yo no sé leer. Entonces, fue abrazado de una manera muy fuerte, al punto que él tenía mucho temor y lo soltó. Entonces, esto pasó tres veces continuas, hasta que el profeta Mohammed la pasa con él, dijo, leer qué. Entonces, los primeros versos del Corán fueron revelados, que son estos exactamente como fueron revelados de Allah, por medio del arcángel Gabriel. Y vamos a compartir con ustedes, inshallah, la lectura de estos pocos versos en el idioma bajo el cual fue revelado, que es el árabe. Y se va a dar la explicación del significado en español. Empezamos pidiendo refugio en Allah de lo malo, o del shaitán, del satanás. Y empezamos con, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al insana min alaq. Iqra, wa rabbukal akram. Con esto vemos que Allah dice, en la interpretación del significado, lee en el nombre de tu señor que ha creado. Ha creado al hombre de un coágulo. Lee que tu señor es el más generoso. El que enseñó por medio del cálamo, o del lapicero, o por medio de la escritura. Y le enseñó al hombre lo que no sabía. Con estos versos del Corán, empezó la primera revelación a la humanidad. ¿Por qué digo la humanidad? Porque el profeta Mohammed la Pasa con él, no fue mandado solamente a la gente de ese periodo en esa ciudad. Dijimos que él vivió y nació en la península de Arabia, en una ciudad llamada Mecca. Pero esto no quiere decir que este libro, por ser en la lengua árabe, implica de que solamente era para esa gente. Porque Allah dice en otro verso del Corán, que él mandó al profeta Mohammed la Pasa con él, como una misericordia para la humanidad. Y mientras que empezamos a hablar sobre algunos puntos de quién era él, van a darse cuenta por qué él en realidad era una misericordia, o fue una misericordia para todos los seres humanos en esa época hasta hoy. Vemos que el primer verso del Corán,